El Cuarto Operativo Nacional de Patrullaje de Carabineros dejó anoche un saldo de más de 4.800 detenidos. Se trató de un nuevo despliegue de servicios especiales que se realiza en lo que va de este gobierno y viene a sumar a las 12.520 detenciones concretadas en ocasiones anteriores. La Ronda Preventiva comenzó la tarde del viernes en todo Chile. La iniciativa obedece a la instrucción del presidente Sebastián Piñera de que Carabineros aumente su presencia en las calles. Es en ese contexto que más de 10.000 carabineros se desplegaron en servicio especial. En esta, el operativo en el sector sur de la capital contó con la presencia del presidente de la república, quien dio el vamos en la plaza de armas de la Pintana. El lugar es especialmente simbólico tras la muerte del cabo primero de Carabineros, Oscar Galindo hace 10 días. El ministro del interior, Andrés Chadwick, realizó un balance esta mañana enfatizando el mensaje del presidente Piñera. Contra la delincuencia, va a estar el encabezando esta lucha porque queremos respaldar con compromiso y con testimonio el trabajo de nuestras policías, aseguró. Añadió que Carabineros logró detener a 3.084 personas mientras cometían delitos, dando cuenta de la capacidad preventiva del despliegue realizado. Además, fueron aprehendidas 1.801 personas con órdenes de detención pendientes. El resultado final, sumado al de operativos anteriores, arroja un total de 17.405 personas detenidas durante este tipo de rondas. Asimismo, la ronda permitió realizar 62.394 controles de identidad a personas, 100.366 controles vehiculares, 8.358 fiscalizaciones a locales con patente de alcohol y 9.656 a locales comerciales, entre otras. Además, gracias a la labor de patrullaje fue posible saca de circulación un total de 79.17 kilos de drogas, marihuana, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, junto con confiscar 76 plantas de marihuana. La revisión también hizo posible retirar un total de 268 armas, entre las que se encuentran armas de fuego cortas y largas, cortopunzantes, explosivos y elementos contundentes. Junto con ellos se hizo retiro de 6.416 municiones para armas cortas de distintos calibres, cartuchos de escopeta y munición de guerra. Adicionalmente, se materializó la incautación de 47 automóviles.